bienvenidos a entoki auto electricidad aquí tenemos un compresor de aire este compresor es de toyota corolla entonces hoy yo te voy a enseñar de una manera fácil cómo saber cuándo el compresor está dañado o no está dañado señores de cualquier tipo de vehículo muchas veces estamos iniciando en el mundo del aire acondicionado y no sabemos cómo diagnosticar un compresor de la manera más correcta entonces lo primero que hacemos es tenemos que tener un manómetro esta es la de baja presión y esta es la de alta presión los colores tú te das de cuenta en los colores alta presión rojo baja presión es azul entonces cómo vamos a dar de cuenta conectamos los manómetros en alta y en baja vamos a conectar los manómetros y chequeamos que tenga presión que tenga gas refrigerante nosotros conectamos vemos nos aparecen 100 en 150 dependiendo el tipo de vehículo entonces ahí nos vamos de cuenta que hay gas refrigerante en el sistema procedemos a decirle prenda el vehículo que cuando se enciende el vehículo usted va a ver que las presiones del compresor van a bajar van a bajar y esta va a subir porque esta es alta presión esta baja presión esta es bombeo y esta es succión entonces si nosotros vemos que el compresor está entre 45 y 30 25 el compresor está en buenas condiciones mayormente aquí en la de en la de baja es que nos vamos a dar de cuenta entonces si el compresor pasa de 50 pero ven en 70 en 80 pues un compresor que está deficiente o está dañado señores cuando el compresor está por encima de los 50 muy probablemente el compresor tenga desgaste o esté deficiente el compresor muchas veces te destruyeron o tú vas corriendo cabe destacar que esto es cuando cuando el vehículo está en baja de embajo todo lo prende sin acelerado tiene que estar entre 45 a 30 hay una presión el compresor está en muy buenas condiciones ahora si pasó de los 50 ustedes ya saben que el compresor está dañado cuando es en más presión señores de esta manera fácil rápido que usted va a dar de cuenta si el compresor está dañado también podemos chequear cómo está el gas refrigerante como que el aceite uno abrimos la manguera de alta un poco y echamos un recipiente un chin de del aceite y vemos si está negro si el aceite está negro hermano ya ustedes saben que el compresor está totalmente fundido por dentro está lleno de partículas ustedes saben que ese compresor no sirve así que esto es una de las maneras más fácil y rápida de todo este tal si el compresor está dañado con las presiones de alta y de baja si ustedes ven que esta aguja la de alta cuando ustedes lo acelera un poco ella en vez de subir baja usted sabe que el compresor ahí tiene problemas así que suscribanse a mi canal activa la campanita de notificaciones para más vídeos como este nos vemos hasta la próxima